Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera jornada de Inteligencia Artificial Generativa en la Educación UNAM 2023. Vamos a hablar de tres inteligencias artificiales generativas para crear código en Python. Yo soy Maricarmen González Videgaray. Y yo Rubén Romero Ruiz y nos encontramos en la FES Acatlán. Vamos a hablar del contexto de la inteligencia artificial en la programación. Tradicionalmente escribimos código línea por línea para resolver problemas que tenemos por alguna razón que solucionar. Pero ahora tenemos la inteligencia artificial que nos puede dar desde un punto de partida para la creación del código o se le puede solicitar que revise segmentos de código para mejorarlos o detectar errores. Y también podemos pedirle que nos dé una ruta para aprender un lenguaje de programación como pudiera ser Python. Y nos preguntamos, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial es la inteligencia artificial que nos permite tener nuevo contenido y de alguna manera original. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es que esas inteligencias generen código y veremos qué resultados vamos a obtener. El objetivo de este trabajo es comparar tres inteligencias artificiales generativas en cuanto a la creación del código en lenguaje Python con un problema clásico en la enseñanza de la programación. Las tres inteligencias artificiales que seleccionamos son básicamente las más socorridas hoy en día. La primera va a ser VAR de Google, la segunda ChatGPT de OpenAI y la tercera de Perplexity. El objetivo es producir la secuencia de Fibonacci. El prompt que vamos a usar va a ser idéntico para las tres inteligencias artificiales generativas. Va a ser, escribe el código en Python que produzca los diez primeros términos de la secuencia de Fibonacci. Y con ese prompt, con nuestra primera inteligencia que es VAR, nos dio este código que funcionó a la primera. Aquí podemos ver que utilizó una lista y a partir de ahí generó la secuencia y nos dio los resultados. Aquí tenemos lo que resulta de poner ese prompt en ChatGPT. Nos da también el código que funciona perfectamente. Lo probamos en Google Collab y nos dio los resultados que están a la derecha. Y nos dio el código comentado. Aquí lo que hace es, para un ciclo, imprimir. ¿Qué cosa? A y B, donde A es igual a B y B es igual a A más B. Ahora le tocó el turno a Perplexity, que nos entregó este código que, de igual manera que el anterior, lo pasamos a Google Collab y funcionó a la primera, obteniendo el resultado perfectamente. Bueno, ¿qué hizo VAR? Entregó dos formas, una recursiva y una iterativa. Eso ya es ventaja, que nos dé dos posibilidades. Corrieron a la primera en Google Collab. Permite enviar el código a Google Collab o a Replic. Lo probamos y efectivamente envía el código a estos sitios. Dio dos resultados, a diferencia de los otros dos, y explicó los resultados. ChatGPT dio una solución única, pero corrió a la primera en Google Collab. Nos comentó cada una de las líneas de código y explicó un poco los resultados. Por último, ¿qué hizo Perplexity? Entregó tres soluciones. La recursiva, la que usa el CORE y la que usa la lista. Las tres formas corrieron a la primera en Google Collab. Además, nos dio referencias acerca del problema de la serie de Fibonacci y proporcionó prompts relacionados con este tema. Como resumen, vemos aquí que las tres inteligencias dieron una solución correcta. En los tres casos, corrieron a la primera. Aquí vemos un cuadro comparativo de los resultados, que es básicamente lo mismo que ya les explicamos, pero acomodado en un cuadro. Como pueden ver, hay ventajas y desventajas para cada una. Por lo tanto, pues, decir de conclusiones, podemos indicar estas, ¿verdad?, que están aquí y, sobre todo, hacer énfasis que estas son tres primeras inteligencias artificiales probadas. Pero hay más y vienen más. Muchísimas gracias. Somos Maricarmen González Videgaray. Y Rubén Romero Ruiz. Gracias.